¡Hola gente! Sean bienvenidos al canal DIA MÁS aquí en Fire Emblem de Blaine's World. Vamos a darle de una a esto. Capítulo 26X, Génesis. ¿Eh? Este sitio no me parece familiar y lo más mínimo. Yo te bautizo, Kishuna. Eres la única Morph a la que he dotado de emociones. No será suficiente referirse a ti con un número. Se dice que el hombre fue hecho por las manos de los dioses. Si es así, dado que tú has sido hecha por mis manos y que gracias a mí has adquirido vida, ¿qué somos, pues? ¿En qué nos convierte eso? ¿Qué albergas en tu corazón al cual yo te he dado? ¿Qué es lo que crees, Kishuna? Ok, esto es totalmente nuevo. No estaba en la campaña de Hollywood, en lo más mínimo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Menú de cabezazo me he dado! ¡Hellwood! ¡Lin! ¿Dónde estáis? Hola, ¿estáis despiertos? ¿Estáis bien? ¿Tú... tú eres... el amigo de Aokichi? ¿Dónde de Andrés estamos? Lo ignoro. ¿Eh? ¿No lo sabes? Vaya. Vaya lugar, es horrible a causa de esas ciego. Mi amo no habló nunca de nada semejante. ¡Ah! ¡Lorector! ¡Qué bien que sigas vivo! ¿Dónde están los demás? Aquí cerca, no los veo, pero... Lo siento, así que... Así que tienen que estar bien. ¡Perfecto! ¿Sabes dónde estamos? ¿Cómo saldremos de aquí? No me digas. Nunca había visto un lugar semejante. Hay algo raro aquí. Lo siento en el ambiente. Sí es cierto. Cuesta respirar. Ven, ¿no suena eso como un... ¿Como un sello mágico? ¿Qué es eso? No sé cómo explicarlo exactamente. Es alguien cuya presencia anula cualquier mágica. ¿Por qué iba a estar aquí alguien así? ¿Por qué ahora? Ni idea. Solo sé que nos vigilan. Ay... Algo pasa. Ah, ha llamado a sus amigos. Son muy poderosos. ¿Los ha convocado aquí? Empiezo a pensar que el sello mágico que creó este lugar... Si lo matamos, ¿podremos salir? ¿Quizá? Pues no hay de qué. Pues no hay de qué preocuparse. Ya tenemos a alguien aquí en su... Aquí en su raro. Yo lucharé. Ven, tú quédate aquí y defiende al resto. ¿Entendido? Elige a los que desacompearán. Y elige bien. Ok. Tengo ya las unidades que voy a sacar. Yo ya... Ya todo. Con mi objetos y demás. Vamos a ver la fortuna. Estrategia. Ah... Vamos, no hay... ¿Afinidades? Selecciona al personaje que cruzas a finales y quieras averiguar. A ver... Tengo... O sea que... Este tipo puede hablar con todas estas otras personas. Básicamente. Eliwood puede hablar con todas estas personas. Falta que hable con Penn. Ok. Hmm. O sea que... Estos son el número de interacciones. Canas puede hablar con Bartre. Marcus puede hablar con... Merlinus? A ver... Héctor puede hablar con todas estas personas. Tengo que comprobarlo. Hoy ya va a Oswin. Así que voy a ver... Qué pasa... Con eso. Vamos a la batalla. Desplegar tiendas? Sí. De una. Adelante. Cuanto antes acabemos con esa bestia. Antes nos iremos. ¡Alto! Ay... Ay no. ¿Qué diantres? Es él. Nos vigila desde alguna parte. Pues qué bien. ¿Me oyes, canalla? No te muevas. Que voy por ti. Sumos, ¿no? Debéis volver todos vivos ante mi amo. Si la necesitáis, os prestaré mi fuerza. De nada más que tengo todos mis soldados preparados. Lo único malo es que está separado el curandero. Me pregunto cómo funcionan las interacciones realmente. ¿Qué tengo que hacer para que haya interacciones? ¿Pasar un objeto a otro? Es justo yo que quería hacer que estos dos hablen. Pen no está unido a mi equipo, ¿no? No. Perfecto. Abajo. Este es... Me encanta el hecho de que sea un nivel totalmente nuevo. Nosferatu. Llave de puerta. Lo bueno es que técnicamente esto hace que sea mucho más ágil este mapa. Técnicamente lo es. Es más ágil jugar de esta forma. Un momento. Un momento. Acá hay algo raro. No puedo usar magia y técnicamente lo tenía a mi disposición. ¡Ay! Sello mágico. No puedo usar magia dentro de esta parte negra. Bueno, negra, roja. No, esto está rojo, ¿no? Si esto es un sello... Cada vez que el tipo se mueve de un lado para el otro, ¿cambia algo? Ay, ahora... Ahora... Ahora tengo cosas que pensar. ¡Ey! Me queda re poco de la espada. Tendré que aprovechar el hecho de que estos tipos no pueden atacarme. ¿40 de vida tiene este? Y no está mejorado del todo. Es muy tanque. Bien, llave. Yo voy a ir para este lado. Sinceramente. Me molesta igual que estos tipos no ataquen. Esperan a que yo lo haga siempre. Esto va a ser cosa de ir poco a poco moviendo a miel. Es muy bueno esquivando enemigos este. A ver que lo pienso. A este no le puse la ganzúa para abrir el cofre. Si lo traje igual. No tengo hacha rojadiza. No. Jabalina. Dos. Uno. Y... Dos. Adiós. Necesito matar otro. Llave de puerta. Las pociones. Puerta. Puerta. Muro. Abajo. Ok. 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 Eso fue... Daño. Eso hizo pupa. Como aquí en la... A ver. Le hago un daño por dos. Me la juego. Tengo el curandero conmigo. Total. La experiencia sobre todas las cosas. Ahora solo lo traigo. Al curandero para que... Ay. Pero creo que no puedo usar más. Tendría que tener hacha rojadiza con este tipo. Sí. No, no. No va a funcionar, amigo. Llave de puerta. No, fin, no. Ah, sí, fin. No puedo hacer nada más. Lo bueno es que estos tipos no se mueven, no hacen nada realmente. Puedo seguir prácticamente de largo. Sin parar el video. La llave del porto. La llave del porto. Adelantador Kass. En definitiva, aquí no pueden usar magia. Jabalina. Casi. Casi. Y este tipo no. No hace nada, ¿no? A ver, tengo dos puertas aquí. Y luego... Tengo una aquí. ¿Quién tiene la llave ahora? Ah. Héctor tiene la llave. Ok. Dos flechas. Dos flechas. Una flecha. Dos flechas mejor. Porque así puedo ser crítico. Con un poquito de suerte. Y falló. Y falló. Y le di. A ver, para asegurar. No, no puedo usar magia. No, no puedo usar magia. Si llegaba a traer un mago, iba a ser más inútil. Estuve a punto de traer magos. Iban a ser lo más inútil del mundo si lo llegaba a traer. Ok. Vamos adelantando un poquito. Crítico. Dale. De una. Notepad. No me da nada, ¿no? ¿Qué me va a dar igual? Este tiene que conseguir ya sus hanzúas. ¿Cómo golpear a este de lejos, de hecho? Este puede usar... Ah, cierto. Este puede usar estas hachas. Hmm. Voy a usar reparar con este tipo también. Hecho. Nivel de arma aumentado. Realmente yo podría empezar a empezar a atacar a Kishuna. Pero no lo quiero hacer. De momento no. Siento que puede ser un personaje importante. ¡Oh! Puedo mover a estos. Pero... Ninguno tiene llave, ¿no? De hecho, este ya lo puedo mover para allá. ¿Tiene llave? No. Tú tendrías que irte, de hecho. Turno en el enemigo. Esto se mueve. Se mueve según para dónde va este tipo. Bien. ¡Ah! Es solo un punto en suerte. ¡Bien! Bien. Y no me hizo prácticamente nada. Perfecto. Puedo vivir con esto. Subida de nivel. Resistencia. Dame ganzúas. Dame once por si acaso. De hecho, este necesitaba... De hecho, este necesitaba... No. Este está bien. De hecho. Así como va. Está bien. Nada. Hmm. 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 Otra vez se volvió a mover Y ahora viene para acá ¿Eh? Oh, es cierto La espada luminosa funciona como un Como si se Como una espada hechizo Se me había olvidado de ese detalle No me iba a esquivar para nada Los magos básicamente no esquivan Son muy malos Únicamente pueden anular Ya, me sigo disparando Sí, lo voy a seguir disparando Me voy a quedar ahí Oh no Espérate Un disparo de arco a largo Para probar Sí, muy bien Pero ya ahora Uy, no me conviene para nada Adelante Adelante Pero voy a ver que hay en el cofre Espada de plata No me quejaré Ah, con melitos Y ya de paso que este se va al mercado Objetos Aquí Objetos Usar Usar de una Vamos a curarnos la vida Y mejorarnos Toda la vez ¿No me curo? Oh, y mejoras Qué bien Y ahora aparte ¿Eh? ¿Solo puedo usar la espada? Extraño Y este Vaya mercado Va a agarrar ¿Qué tengo que agarrar al mercado? No me acuerdo ¿Un arco? No, un arco no La llave de ese cofre No 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 Una llave de cofre ¿Puede ser? No sé Tenía que agarrar algo del cofre De Merlinus Y no me acuerdo qué era Llave de cofre Tengo una La podría usar Y ahora es un buen momento Para hacer esto Porque este tipo usa magia Pero ahora ya no la puede usar Pero ahora ya no la puede usar Y ya de paso Voy a sacar Unos pal de puntos De experiencia Para este Que está A nada De mejorarse Bien 18 ¿No? Sí Bastó Curar Solo le falta un punto Voy a quedarme por aquí La La Ok, con este ya le disparé una flecha Así que le va a hacer un cacho de vida Tendría que aprovechar Ya que es un arquero y los arqueros ya sabemos Cómo funcionan Este tipo está ganando la vida suficiente Casi otro nivelito más Casi, casi, casi Llave de puerta Casi estoy ahí, casi termino Casi del verbo todavía no No puedo ser tan estúpido a veces A ver qué me da este cofre Ah, todavía le falta para llegar ahí Yoink Hmm Un hacha arrojadiza no me hace falta. Perfecto. Una espada de acero. Todo calculado. Calculadísimo. ¡Calculadísimo! Ahora que este abra la puerta. ¿Ah? ¿Qué? ¿Sin más desaparecieron? Ok. A ver... Pase y dime qué hay. Berserker. ¿Como pa qué o qué esto? Causa un florecino asidio en los enemigos. ¿Ah? Si tú lo dices... Espada de acero. Espada de acero. Daño por dos. Y ya está. ¿Qué es lo que lo hago? Bien. Perfecto. Ahora dame esa espada de plata. Si es gris en verde, me lo realan. Con honor. 1 2 Hace mucho este tipo no pelea 1 y 2 muy bien perfecto un solo diver me falta cofre libro secreto momento de estresa hecho aunque no pude hablar con kishuna así que no estoy seguro si puedo hablar con él o qué el aire vuelve a ser normal ya no hay sello mágico no entiendo nada qué es eso no parece humano pero en este mundo hay misterios que exceden nuestra capacidad de comprensión vamos salgamos de aquí nos espera una leyenda viviente hija de ¿eh? sé fuerte ah esto es lo que yo decía al inicio del episodio estaba muy no creo que fue al final del episodio anterior estaba muy pegado el inicio del final del episodio anterior y el inicio de esta así que tuve que separarlo de una forma medio rara pero quedó bien hasta ahora en fin este tendría que ser el ending del episodio anterior técnicamente pero como ya pasé la misión secundaria automáticamente me lo sueltan así que vamos a ello los he traído bienvenidos hijos de rola no bienvenidos hijos de rola venimos delicia viejo ¿entiendes? ¿qué quieres decir? creo que lo entiendo hace miles de años hombres y dragones lucharon en este continente si ganó el hombre y los dragones huyeron de este mundo exactamente hombres contra dragones la guerra que llamamos la batida y supongamos que conocéis a los ocho leyendas los héroes de la victoria si hemos oído de historias de las ocho leyendas yo provengo de Sakae así que conozco la de Anon el jinete Sakae es la patria de Anon nuestro país licia fue fundado por el héroe rola por eso nos has llamado hijos de rola ¿no es así? exactamente hija de Anon y rola ¿quién eres tú? me llamo Atos muchos me llaman solo archisabio Atos no puede ser segundito hay que acomodo el micrófono un poquito que se salió de su lugar ¿qué? ¿cómo? el archisabio Atos el archisabio Atos será una de las ocho leyendas si fueras el en verdad si fueras el en verdad viejo tendrías más de mil años la vida está llena de misterios en cuanto resuelves uno surge otro nuevo antes de darme cuenta me distancié de mis compañeros el hambre no conoce vínculos mil años es mucho tiempo pero gracias a la longevidad nos hemos conocido hoy leyenda viviente ahora lo entiendo estáis aquí porque queréis detener a Nelgar ¿no? sí ¿tienes noticias del marqués de Ositia? no estoy al tanto de la casa estoy al tanto de casi todo lo que sucede en el continente no obstante no basta conocimiento para impedir un desastre difiero Niels dijo algo semejante antes gracias a mi poder presiento el peligro pero no puedo hacer nada para evitarlo Niels uno de los niños del destino está con nosotros pero se ha quedado fuera mirando algo seguro que algo lo detuvo ¿ah? hablemos de Nelgar ¿cómo podemos detenerle? sí ¿qué puedes decirnos? ¿qué saberes a tesoras? hmm hablemos de Nelgar ¿cómo podemos detenerle? sí ¿qué puedes decirnos? ¿qué saberes a tesoras? hmm vuestro domingo es como yo ya no es humano será difícil acabar con él por los procedimientos habituales un buen corte de cabeza sería suficiente posee un poder enorme su fuerza infinita emana de una magia prohibida muy antigua para vencerlo necesitaréis algo que esté a la altura ¿qué quieres decir? mientras descanse deberéis buscar un poder que le haga frente ¿qué es? haremos lo que sea será más difícil de lo que os pensáis os esperan pruebas difíciles y muchas desesperación puede que os arrepintáis seguiréis hasta el final muchachos nuestra voluntad es firme es un viaje para el que no hay vuelta atrás eso lo sabíamos desde el principio superaremos cualquier reto ya lo verás juntos somos más fuertes muy bien os diré que debéis hacer ¿habéis entendido lo que habéis oído? valga la redundancia esa frase sí debemos buscar el santuario de los sellos de Miran lleváos a Okiji os vendrá bien gracias y vosotros ¿qué vais a hacer? Ben y Luis Luis ¿cómo se llama la pronuncia? Luis Luis sería ¿no? Nergal un mago que incluso te iguala los ratos y el retorno de los dragones es una buena historia ¿hmm? siento no haber hecho antes las presentaciones me llamo Penn Conde Regley de Eutruria esta es Luis mi esposa encantada de conoceros ¿Conde Regley? ¿eres el Conde Regley? ¿quién? ¿es alguien destacado? es un conde sí desciende de la casta más importante de Eutruria se le conoce como el general mago ¿qué os ha traído a este lugar? el sucesor de Miran pronto celebrará su ceremonia de madurez Penn y Luis serán diputados de Eutruria Penn dijo que iba que iba siendo hora de buscar un artefacto mágico mágico que se creía perdido en este desierto desde hace mucho habéis llegado poco después que yo quizá os haya guiado algo plegándonos a la voluntad del destino mi mujer y yo querríamos acompañaros si es posible sí, por supuesto no hay problema no Heliwood ¿vas a enviar noticias a tu compatriota sobre tu empresa? no hay razón para ello y si lo hiciéramos ¿quién nos creería? además es extraño que nos ausentemos largos periodos no creo que nadie se sorprenda de nuestra ausencia ¿no querida? pues no me parece no como cierto noble joven del que hemos oído hablar estupendo muchas gracias gracias en cualquier caso estamos encantados de conocerte gracias no hay mucho tiempo o se merece a Alicia Aukiji reúne a todos en el patio tú eres Summons ¿no? el destino te reserva un papel curioso sí, cada tanto se me olvida poner el acento discúlpenme el destino te reserva un papel curioso en este asunto sobre tus hombros llevas una gran responsabilidad toma esto potencia las capacidades naturales innatas a cada uno dáselo a quien creas que más le va a servir no lo desperdicias reservándolo a toda costa úsalo ya estamos todos gracias Eliwood tu región es la más próxima mirando sí, la frontera está en las montañas muy bien por favor piensa en un bello y amplio lugar de Ferae luego piensa en el nombre de una persona que puedas encontrar allí sí hijo de Roland es hora de la despedida debéis encontrar al santuario de los sellos allí las puertas de vuestro destino se abrirán de par en par Ferae querido no me creo que te hayas ido cada vez que cierro los ojos te veo a mi lado me persigue tu recuerdo y me desborda tu triste y me desborda la tristeza Elbert si puedes oírme escucha mi oración por favor cuida de nuestro hijo madre ¿cómo? Eliwood ¿dónde? ¿dónde estás? madre estoy en casa he vuelto Eliwood ¿eres tú? ¿cómo puede ser? me ha asustado perdóname madre el archisabio nos envió pareces cansado ¿estás más delgado? esto puede pasar por un desierto así que yo diría que si puede adelgazar acércate y déjame verte la cara madre padre me han hablado de su valentía postrera aunque se haya ido siempre será la luz de mi vida lo sé vamos tratemos a nuestros huéspedes como se merecen parece que todos necesitáis descansar lo siento madre debemos partir enseguida ya lo sé pero una noche solo te pido eso Eliwood solo una noche aquí madre no va a pasar nada por una noche quien sabe cuando volveremos por aquí si no perdamos nada y estoy agotada Héctor Lin gracias son buenos amigos oye Summons ¿sigues despierto? Summons te debo disculpas si hombre cuando nos conocimos dudé de tu capacidad y dije cosas que estaba equivocado ya sabes de que somos capaces cada uno y nos diriges de acuerdo a ello gracias a ti hemos quedado en nuestras batallas hasta ahora Summons eres un estratega imponente ¿como? ¿he dicho algo extraño? ¿por qué todo el mundo cree que voy a ser desagradable? bueno el caso es que cuento contigo y sin más gente vamos a dejar esto por aquí espero que les haya gustado el episodio denle a like suscríbanse al canal si les gustó abajo en la descripción del como siempre mi Wattpad para que me lea facebook para que me lea tiktok para mis trucos de juegos y más mi programa de grabación con tu recorde para dispositivos móviles, tablet y PC y tendrán también como siempre todos los juegos que juego en mi canal para su disfrute personal abajo en el que se va a tener el juego que esté jugando en el momento ahora mismo es Fire Emblem The Blazes World así que vayan a mi descripción y ahí tendrán todo lo necesario para poder disfrutar de este gran juego luego vayan a mi lista de reproducción donde tengo todos los videos que subo a este canal perfectamente ordenados para su disfrute personal y por último pero no es importante recuerden disfrutar los juegos al máximo y que nos veremos en un siguiente video sin más gente nos vemos bye